Las teorías conspirativas han dado mucho de que hablar tras el paso de los años, ya sea por lo misteriosas que son como lo son los alienígenas o por lo locas que logran ser como lo son los supuestos experimentos secretos del gobierno. Es por esto que hoy les traigo el iceberg de teorías conspirativas. Tierra plana. El terraplanismo es una creencia la cual afirma que la superficie de la Tierra es plana, en lugar de esférica. A lo largo de la historia han existido diferentes opiniones acerca de la forma de la Tierra, a partir de la idea intuitiva de que se trata de una superficie plana, hasta llegar al concepto moderno del geoide, esto es, una esfera ligeramente achatada en los polos, que corresponde a la observación desde el espacio y a los datos científicos. Según esta teoría si la Tierra fuera esférica, el agua de los océanos no podría existir. Según ellos la forma de la Tierra se vería algo así. Siendo que el polo sur cumpliría el papel de un muro de hielo, el cual impediría que el agua caiga al vacío. Esta teoría es fácilmente desmentible y además creo que no hace falta explicar del por qué esta teoría es absurda, es tanto así que nunca se ha tomado en serio. Tierra hueca. La creencia de la Tierra hueca es una afirmación de que dentro del planeta Tierra existen civilizaciones subterráneas muy evolucionadas de seres llamados intraterrestres. Esta teoría también promulga que al centro de la Tierra se podría llegar por entradas que habría en los polos. Los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial afirmaron haber encontrado una de estas entradas. El problema es que esta teoría conspirativa es fácilmente desmentida, siendo el mayor claro ejemplo de esto, la existencia del campo magnético y la gravedad, los cuales refutan completamente esta teoría. Vivimos en una simulación. La idea de una realidad simulada abarca varias cuestiones. Es posible, incluso por principio, decir si estamos en una realidad simulada. ¿Hay alguna diferencia entre una realidad simulada y una realidad real? ¿Cómo deberíamos comportarnos si supiéramos que vivimos en una realidad simulada? Esta teoría también es respaldada por diversos científicos y de múltiples videos en los cuales se pueden llegar a ver fallos en la realidad. Sea como sea, quizás no podamos saber si realmente esto es cierto o falso, tal vez hasta que dejemos de existir. PIXAGATE PIXAGATE es una teoría conspirativa que se volvió viral durante las elecciones presidenciales de 2016. La teoría aseguraba que la pizzería Comet Ping Pong de Washington era el epicentro de una presunta red de pedo. Ligada a Hillary Clinton, candidata demócrata en las elecciones presidenciales de 2016. Sin embargo, fue desmentida por una amplia gama de organizaciones, incluido el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia en Washington, lugar en donde surgió. ILUMINATIS La Orden de los Iluminados o los Illuminati eran una sociedad secreta formada en Baviera, ahora parte de la Alemania moderna, que existió desde 1776 hasta 1785. Esta sociedad manifestaba oponerse a la influencia religiosa y los abusos de poder del Estado. El gobierno de Baviera al saber de esto, prohibió la organización de los Illuminati, junto con otras sociedades secretas, y ésta se disolvió en 1785. Sin embargo, esta organización ha alimentado las teorías de la conspiración durante años, con personas que afirman que es una organización mundial secreta y misteriosa cuya intención es dominar el mundo, además de estar detrás de algunas de las revoluciones y asesinatos más grandes de la historia. Su símbolo más característico es el conocidísimo el ojo que todo lo ve, el cual además se puede llegar a encontrar en el billete de un dólar estadounidense. También a éstos se les confunde mucho con los masones, esto debido a que los Illuminati originalmente reclutaron masones. Además se les relaciona fuertemente con el nuevo orden mundial. REPTILIANOS Los reptilianos, como su nombre lo dice son reptiles humanoides, que desempeñan un papel destacado principalmente en la ufología y en las teorías de conspiración contemporáneas. Como su supuesto origen, se ha planteado la evolución de una raza inteligente en la Tierra de forma paralela a la humanidad, de origen extraterrestre o intraterrestre, entidades sobrenaturales o los restos de una antigua civilización prehumana. Se dice que varias personas importantes tales como la reina Isabel II, forman parte de esta raza. CANON CANON es una de las principales teorías de la conspiración de la extrema derecha estadounidense, que detalla una supuesta trama secreta organizada por un supuesto estado profundo contra Donald Trump y sus seguidores. La teoría comenzó con una publicación de octubre de 2017 por un anónimo en el foro 4chan que usaba el nombre Q, al parecer un individuo estadounidense, pero que más tarde era probablemente un grupo de personas, que aseguraba tener acceso a información clasificada sobre la administración Trump. Q es una referencia a la autorización de acceso Q utilizada por el Departamento de Energía requerida para acceder a los datos restringidos de alto secreto y la información de seguridad nacional. EL ALUNIZAJE ES FALSO Esta teoría sostiene que los alunizajes del programa Apolo entre 1969 y 1972 jamás ocurrieron, sino que fueron falsificados por la NASA, por orden del gobierno de los Estados Unidos, en el marco de la carrera espacial que tuvo lugar entre ese país y la Unión Soviética en las décadas de 1950 y 1960, durante la Guerra Fría. Los proponentes tienen como principales justificaciones las controversias surgidas por algunas fotografías y el contexto de Guerra Fría en el que se produjeron los alunizajes. Científicos, técnicos e interesados en la historia de la exploración espacial han dado explicaciones racionales a las controversias, rechazando estas afirmaciones calificándolas de infundadas y de no poseer rigors científico alguno. EL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS El Triángulo de las Bermudas es uno de los misterios más fascinantes pero a la vez inquietantes de la Tierra. En este lugar, un territorio conformado por 1,1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar y que está ubicado en un triángulo formado por las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Han sucedido una serie de hechos que han llevado a la creación de una serie de leyendas y teorías conspirativas, pues son varias las embarcaciones y aeronaves que han desaparecido en este lugar. EXPERIMENTOS EN EL ÁREA 51 El Área 51 es una fuente inagotable de llamativas teorías de la conspiración, pues el secretismo que rodea esta base militar ubicada en medio del desierto de Estados Unidos es, probablemente, lo que más alimenta su leyenda. En este lugar se dice que hacen experimentos con alienígenas, e incluso se cree que ha llegado a haber experimentos con humanos como lo es el conocido caso del Proyecto Abigail. Sin embargo, quienes estudian el Área 51 dicen que los mitos alienígenas que se han tejido en torno a ella sirvieron a los militares y a las agencias de inteligencia para desviar la atención de lo que realmente sucede en sus instalaciones. PROYECTO MK ULTRA El proyecto MK ULTRA es el nombre enclavado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la CIA para la experimentación en seres humanos. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Fue organizado por la División de Inteligencias Científica de la CIA en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. Casi 70 años después, de los más de 150 subproyectos de investigación asociados a MK ULTRA solo conocemos algunos de los secretos de uno de los mayores escándalos históricos de Estados Unidos. Por desgracia, gran parte de la información se perdió en 1973. Por mucho tiempo fue una teoría de conspiración hasta que fue confirmada en 1974. 5G Con la llegada del 5G, muchas teorías surgieron, siendo la principal que es la responsable de transportar de alguna manera la relativamente nueva enfermedad. Esto debido a que ambas aparecieron en tiempos similares. Como ya es costumbre con estas teorías disparatadas, no son más que invenciones locas de la gente que son desmentidas fácilmente. Esta teoría llegó a tal nivel que hubo personas que empezaron a quemar o destruir estas torres de telefonía. Famosos que fueron reemplazados. Durante mucho tiempo, la cultura pop ha sido invadida por muchas teorías que suponen que muchos de los famosos están muertos y fueron reemplazados por un doble. Desde clones hasta muertes falsas o control del gobierno, estas conspiraciones prueban que la imaginación está fuera de los límites. Entre los casos más conocidos están Paul McCartey, Abril Lavigne y Eminem. Nuevo Orden Mundial El Nuevo Orden Mundial se refiere a una teoría que afirma que un grupo secreto de élites está trabajando para controlar los gobiernos del mundo. Esta teoría a menudo se etiqueta como una teoría de la conspiración de derecha, aunque tiene orígenes que son anteriores a muchos grupos de derecha modernos. Se considera a menudo como una entidad de tipo gobierno en la sombra que permanece en el poder, pero nunca lo afirma abiertamente, lo que suena mucho a una empresa de cabildeo. Los conspiradores del Nuevo Orden Mundial también suelen creer que se han construido cientos de campos de concentración en Estados Unidos para albergar a los disidentes. Que el gobierno declarará la ley marcial, posiblemente con un pretexto como responder a un ataque terrorista. Y que el gobierno realizará confiscaciones masivas de armas. Hitler se fue a vivir a Argentina. Esta teoría afirma que el conocidísimo Führer al ver que iba a ser derrotado en la segunda guerra mundial, decidió fingir su muerte y usar un avión de Austria a España, para luego irse a Argentina. Esta teoría está respaldada de presuntos testigos, los cuales afirman haberlo visto, y que para evitar ser descubierto se rapó y se quitó el bigote. Esta es una de las teorías conspirativas más conocidas, además hay mucha gente que cree que es 100% real. Antivacunas. Los antivacunas son como lo dice el nombre, grupos de personas que están en contra de vacunarse. Los argumentos más comunes de los detractores de las vacunas, son que revisten peligro, no ofrecen una inmunidad duradera, contienen tóxicos y provocan las enfermedades en vez de curarlas o prevenirlas. Las personas se niegan a vacunar a sus hijos, debido a que según ellos, las vacunas producen autismo. Todo lo anterior carece de bases científica, explican los expertos, quienes advierten que el riesgo de no vacunar a los niños existe y es mortal. Las personas que no han llevado a vacunar a sus hijos, además de tenerlos desprotegidos, provocan que los hijos de todos los demás, junto con toda la población esté expuesta a un brote infeccioso. Chemtrials. Chemtrials es una teoría que plantea que las estelas de condensación de larga duración dejadas por los aviones a gran altura, son en realidad estelas químicas que consisten en agentes químicos rociados por los aviones con fines nefastos no revelados al público en general. Los creyentes en esta teoría conspirativa dicen que si bien las estelas de vapor normales se disipan relativamente rápido, las estelas que permanecen más tiempo deben contener sustancias adicionales. Quienes se suscriben a la teoría especulan que el propósito de la liberación química podría ser el manejo de la radiación solar, modificación del clima, manipulación psicológica, control de la población humana o una guerra biológica o química, y que las estelas causan enfermedades respiratorias y otros problemas de salud. Estas afirmaciones han sido desestimadas por la comunidad científica. Además no hay evidencia de que las supuestas estelas químicas difieran de las estelas de vapor normales a base de agua que dejan los aviones de alto vuelo en ciertas condiciones atmosféricas. Negación del cambio climático. La negación del cambio climático es una corriente ideológica opuesta a la explicación del calentamiento global como causa por las actividades humanas. En vez de eso, quienes la siguen, lo atribuyen a causas espontáneas, como cambios cíclicos del sol, de la tierra, o a la acción de rayos cósmicos. Sostienen que es un fenómeno que ha sucedido varias veces, antes de haberse iniciado la era industrial y antes de la aparición del ser humano. La negación del cambio climático se atribuye a intereses económicos. Generalmente se señala a las multinacionales que explotan combustibles fósiles, y a industrias que requieren gran consumo de energía de fomentarlo en su interés. Los negacionistas del clima a menudo son personas en el poder, y aunque la evidencia del cambio climático influenciado por los humanos es bastante irrefutable, muchas personas, incluso los senadores, participan en la difusión de esta información errónea. La luna es un holograma. La teoría de que la luna es un holograma se ha vuelto popular entre los teóricos de la conspiración. La idea de la teoría parte de la base que la imagen de la luna es proyectada por un satélite que gira alrededor del planeta. Esta teoría está respaldada de supuestos comportamientos raros de la luna. Lo que hace atractiva a esta teoría, es la ciega fe de sus autores en creer que somos una civilización mucho más avanzada de lo que realmente somos. Big Pharma Big Pharma es un grupo de teorías que afirman que las empresas farmacéuticas operan con fines siniestros y contra el bien público, y que ocultan tratamientos efectivos, o incluso causan y empeoran una amplia gama de enfermedades. Variaciones específicas de la teoría de la conspiración han incluido la afirmación de que se están suprimiendo los remedios naturales alternativos a los problemas de salud. La afirmación de que se ha descubierto una cura para todos los cánceres, pero se ha ocultado al público. Varios autores han demostrado que estas afirmaciones son falsas, aunque algunos de estos sostienen, no obstante, que otras críticas a la industria farmacéutica son legítimas. VIH creado por el humano Hay teorías que dicen que el VIH fue creado por el hombre. Una investigación publicada en el JAMA Internal Medicine, reveló que la mitad de los estadounidenses encuestados sospechaba en 2013 que el VIH fue una creación intencionada por parte de la CIA. Un mito que viene muy de lejos. En 1986, tres científicos de distintos países afirmaban que el VIH había sido creado en un laboratorio, un planteamiento que no tuvo recorrido científico posterior, pero que dio alas a la teoría de la CIA. Hay otra teoría que dice que el VIH fue creado por el Pentágono estadounidense como parte de un proyecto llamado MK Naomi y llevado a cabo por el gobierno para reducir la cantidad de la población. Algunas publicaciones online todavía hoy recogen estas teorías, ya desmentidas, pues se ubicó el origen del VIH en la República Democrática del Congo en los años 20 del siglo XX, como la mutación de un virus similar que afectaba a los simios, empezando su expansión mundial a partir de los años 60. Deportes arreglados Esto a pesar de ser una teoría es casi un hecho de que es real, pues no es algo nuevo que existen diversas polémicas que critican que diversos juegos profesionales son semi-directamente parciales hacia un equipo. Esto no se debe a otra cosa a que los órganos rectores de las ligas deportivas de todo el mundo tienen un interés particular en determinados resultados. Ciertos equipos simplemente tienen más fanáticos, generan más interés y lo más importante, el dinero, además son victorias para los departamentos de marketing de la liga. Además, las ligas deportivas comercializan a los jugadores y generan drama mediante la creación de historias. Están los medios de comunicación recogiendo vedades a medias sesgadas de fuentes confiables, agitando las cosas en el interés de crear noticias. Entonces, incluso en un partido deportivo justo e imparcial, se nos dice que tengamos cuidado con jugadores específicos o relaciones específicas. El hecho de que a los jugadores no se les diga cómo actuar o si ganar o perder no significa que no estemos sujetos al drama creado en el interés del espectador. Rostros en Marte La cara de Marte es un rasgo distintivo en la superficie del planeta Marte ubicado en la región de Sidonia, que para algunas personas se asemeja a un rostro humano. Fue fotografiada por primera vez el 25 de julio de 1976 por la sonda espacial Viking 1, que orbitaba el planeta en ese momento. El hecho llamó la atención del público seis días después en un informe de prensa entregado por la NASA. Esto trajo consigo muchas teorías que las fotografías eran pruebas de inteligencia extraterrestre que habitaron Marte o visitaron este planeta en un momento lejano del pasado. Sin embargo la interpretación mayoritariamente aceptada de las primeras fotografías sugiere que es una forma natural del terreno, una de las muchas mesetas esparcidas por Sidonia. En este orden de ideas, la apariencia de una cara será porque la combinación del ángulo de iluminación de la luz del sol y la baja resolución de la foto, tienden a suavizar las irregularidades de la superficie, y por la tendencia del cerebro humano a reconocer patrones familiares, especialmente caras conocida como pareidolía. La CIA y el crack Se sabe que la CIA ha estado involucrada en varias operaciones en el tráfico de drogas. Algunos de estos informes afirman que la evidencia del Congreso que indica que la CIA trabajó con grupos que se tenía certeza que estaban involucrados en el tráfico de drogas. Estos grupos proporcionaron información útil y de apoyo material, a cambio de permitir que sus actividades criminales continuaran, uno y de obstaculizar o impedir su arresto, acusación y encarcelamiento por las agencias policiales estadounidenses. Se sabe que la CIA tráfico estas sustancias ilícitas en países como Afganistán, Francia y gran parte de América Latina. Majestic 12 Majestic 12 es el nombre en clave, según los creyentes del origen extraterrestre del fenómeno OVNI, de un presunto comité secreto de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno formado en 1947 bajo la dirección del presidente estadounidense Harry S. Truman. Su existencia ha sido negada por parte del gobierno de Estados Unidos, que insiste en que los documentos que sugieren su existencia son falsos. De hecho, el FBI investigó los documentos, y concluyó que eran falsificaciones. Incluso las opiniones de muchos de los investigadores de OVNI y los entusiastas están divididas. Unos argumentan que los documentos son auténticos y apoyan la teoría de conspiración, indicando que el FBI, al pertenecer al gobierno, no admitiría la autenticidad de los documentos si las órdenes presidenciales le indicaran adulterar copias para presentarlas como falsificaciones, mientras otros sostienen que son falsos, indicando que se aprecian errores en cuanto a su forma y cronología. El documento en cuestión está extensamente divulgado por Internet, incluyendo el propio sitio web del FBI. Viajes en el tiempo. El viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a como se hace un desplazamiento en el espacio. Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos. Según diversas teorías, se dice que ya hay una gran cifra de personas que han viajado en el tiempo principalmente al pasado. Esto está sustentado de que se han encontrado diversas evidencias de esto en varias fotografías antiguas. Algunas de ellas ya desmentidas, mientras que otras siguen dando de qué hablar. Además de que hay varias personas que aseguran venir del futuro para advertirnos de sucesos importantes que sucederán en un tiempo cercano o lejano. Monumentos creados por alienígenas. El planeta Tierra alberga algunas reliquias impresionantes de épocas pasadas, construcciones que parecen desafiar los medios tecnológicos de esa época dado que son muy grandes, muy pesadas o muy complejas. Es por esto que muchas teorías han surgido al respecto, siendo la más conocida que seres de otro mundo con tecnología mayor a la nuestra ayudaron a nuestros antepasados a construir estas estructuras. Siendo las pirámides las más conocidas, aunque también se dice que estructuras como la fortaleza de Saxa y Guaman, los moais de la isla de Pascua, las líneas de Nazca, las ruedas de las minas de Siberia, entre otros muchos más, también fueron hechos con ayuda de estos supuestos seres de otro mundo. Caso Roswell El caso Roswell o también conocido como el incidente OVNI de Roswell fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell en Nuevo México. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Posteriormente, el interés se desvaneció hasta finales de los años 1970, cuando los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas. Según los creyentes en OVNIs, la razón por la que Estados Unidos decidió ocultar todo se debe a que su gobierno sabe que existen los extraterrestres desde al menos 1946, pero no lo quieren admitir. E incluso algunos grupos postulan que habría una conspiración del ocultamiento extraterrestre. Además aseguran que el gobierno de Estados Unidos posee actualmente tecnología alienígena y es por esto que ocultan la verdad. Hombres de negro Los hombres de negro serían, según la tradición contemporánea más popular y la especulación de algunos grupos creyentes en el fenómeno extraterrestre, agentes secretos gubernamentales o extragubernamentales encargados de ayudar a ocultar una presencia extraterrestre en la Tierra. A veces se da a entender que los extraterrestres pueden ser ellos mismos. El término también se utiliza para describir a misteriosos hombres que trabajan para organizaciones desconocidas, así como a las distintas ramas del gobierno estadounidense, supuestamente con el objetivo de proteger secretos de Estado o realizar otras actividades extrañas. El término en sí es genérico, que se utiliza para referirse a cualquier individuo con una conducta extraña, amenazadora o poco común, cuya aparición en escena puede estar vinculada en cierto modo, con un avistamiento OVNI. Y bueno gente hasta aquí la primera parte de este iceberg, espero les haya gustado, y si es así no olvides darle like y suscribirte, ya que eso me motiva a seguir subiendo contenido. Pero antes de irme me gustaría agradecer y saludar a las siguientes personas, además quiero pedir una disculpa por haber demorado más de la cuenta en subir este video, pero no se preocupen haré todo lo posible para que los próximos videos no tarden mucho en salir. Sin nada más que decir, yo me despido, hasta la próxima.